Entre la diversidad de las agrupaciones musicales que se desarrollan en el occidente de México, en el estado de Michoacán se localizan la de los conjuntos de arpa grande. Si bien estas agrupaciones comparten algunas semejanzas con otros conjuntos de arpa de la costa del Pacífico, poseen un carácter particular en el que predomina el estilo implantado por la mezcla cultural que produjo el singular mestizaje local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!